Mi próximo viaje, la ruta Exploders en América. En su primera parte va del Estrecho Magallanes al Canal de Panamá. Me pregunto cuál será la moto ideal para realizarlo. La R1200GS del 2013, con la que realicé el viaje a Samarcanda. O tal vez una 800GS Adventure. Una moto con depósito grande, mucha autonomía, casi 600 kilómetros, más ligera. Es una decisión que hay que meditar. La Universidad de Alcalá de Henares, fundada en el siglo XV por el Cardenal Cisneros, como su porto intelectual, científico y de investigación de un reino que sería una de las mayores potencias del mundo. Para mí, el viaje, ruta Exploders en América, comienza aquí, frente a esta universidad. Y lo hace así porque 1492 no solamente es la fecha de descubrimiento de un nuevo continente. Es, sobre todo, la fecha, el año, en que un catedrático de esta universidad, Antonio de Nebrija, escribiría la primera gramática de la lengua castellana. A partir de ese momento, existe una lengua de conocimiento, una lengua universal, que para mí es mi verdadera patria. Porque para mí la patria es aquella lengua en la que se aprende a amar, a pensar y también a enfadarse.